Muchas gracias queridos compatriotas de PASCO Muy contentos de estar aquí Me imagino que acá ya en Guayay habrán venido otros presidentes O no han venido otro presidente ¿Y por qué no han venido? Porque de repente no tenían nada que decirles pues No tenían nada que ofrecer Y entonces para mirarse las caras mejor no vienen Además les da soroche 4.000 metros ya el Estado comienza a tener soroche Por eso es que el Estado no venía por acá Porque no sabe el Estado caminar, trajinar No conoce su bosque de piedras Y no sabe que la gente puede tener frío en la sombra y calor en el sol No saben eso Porque el Estado es así Se ha centralizado en Lima Y en la costa Y las poblaciones Por encima de los 4.000 metros Que se dedican a la minería Y eso después va a bajar a la costa De todas maneras va a bajar a la costa Y se venderá en el exterior Y pagarán impuestos y se traerá plata Entonces No se construye desarrollo En PASCO En las zonas altoandinas Esa es la historia De PASCO Por eso PASCO Tiene 350.000 habitantes aproximadamente ¿No? 350.000 ¿Cuánta población tiene en Lima? ¿Saben? Aproximadamente 10 millones Porque ahí el Estado se concentró ¿Qué hace cuando nuestro hijo Cumple Termina la secundaria Termina a los 16 años 17 años Y le pregunta a su papá Que es agricultor O que es minero ¿Qué voy a hacer papá? ¿Qué voy a hacer mamá? ¿Qué oportunidades hay en la vida? ¿Dónde están las oportunidades En Cerro de PASCO ¿Dónde están? ¿Qué le podemos decir? Muchas veces le decimos Tienes que irte a Lima Y agarra sus bultos Se va a Lima Toma su interprovincial Llega al parque universitario Llega al centro de Lima ¿No? Y trata de ubicarse Y después se va a un cerrito A vivir porque extraña los cerros también O porque no hay sitio en el valle Entonces se va a un cerrito Pero a diferencia De PASCO En esos cerritos Es pura arena No hay los bosques de piedra No hay tu lago No hay la papa amarilla No hay tu pancito Este horno que sale del quesito No hay nada de eso ¿No? Es distinto Y nos cambiamos Y por eso es que La gente no se queda en Cerro de PASCO No se queda en PASCO Porque no hay carreteras Lo que se ha venido diciendo Acá yo vengo Y me traigo a mis ministros Para que den la cara Y digan ¿Qué se está haciendo en salud? ¿Qué se está haciendo en carreteras? ¿Qué se está haciendo en vivienda? ¿Construcción, saneamiento? Y la próxima Me traigo un mal ministro Para que le digan ¿Qué queremos hacer todavía? Porque Porque este es un gobierno nacionalista Que piensa Que hoy día El Perú dejó de ser un país pobre En términos de promedio Ya no somos pobres Somos un país de renta media Y somos de los más dinámicos De los que tenemos La economía más fuerte De toda América Latina Hay otros países Que están en recesión económica Hay otros países Que ni siquiera tienen moneda Usan el dólar Hay otros países Que están en peores condiciones Y el Perú no Sin embargo Esa es la foto promedio Ustedes saben lo que es el promedio ¿No? El promedio es la semisuma De La semisuma Y sale un promedio Y el hombre promedio ¿Quién es? O la mujer promedio ¿Quién es? ¿Dónde está? Quiero verlo No existe Porque es una semisuma Es una semisuma Que en papel Sale un promedio Pero Cuando uno respira Y camina Ve Ve esa semisuma Ve gente pobre Ubicada En las provincias De Pasco O en Huánuco O en Junín O en Ucayali O en Ayacucho En Apurima Y tantas regiones más Y otros que tienen mucho Y con eso Se hace la semisuma Y sale un promedio estándar Pero Tenemos que recorrer el país Y tenemos que decirle a nuestros hijos Cuando termine la secundaria Que Estamos construyendo las oportunidades en Pasco Para construir las oportunidades en Pasco Tenemos que construir estas carreteras Que permitan conectar las tres provincias de Pasco Que permitan conectar Articular La zona de nuestra Amazonía Para que podamos nosotros Articular hoy día A Pasco Con Ucayali Con Huánuco Con Junín Con Lima De tal manera De que Podamos decirle a Pasco Que podemos hacer un mercado acá Podemos comercializar acá Comercializar acá nuestros productos Y además Decirles Que estamos creando también Su hospital En Cerro de Pasco ¿Cuándo se construyó el hospital Carrión? Hace 25 años creo Aproximadamente Pero Cerro de Pasco es una Cerro de Pasco es una zona minera ¿No? Ahí está el hueco Donde se hizo el tajo Y la ciudad se construyó Sin pensar en el agua y desagüe ¿No? Y con tanta población contaminada Una vez Hace poco unos niñitos contaminados Han bajado a Lima Por el tema del plomo ¿Cuántos más estaremos con plomo? Y tenemos un hospital de hace 25 años Por eso Mi sueño es Construir un Pasco Con un hospital moderno Con agua y desagüe Para que tomen agua De mejor calidad Y les voy a decir algo más Les voy a decir algo más ¿Por qué quiero Pasco? ¿Por qué me he venido No es la primera vez que vengo acá De candidato y de presidente He venido otras veces ¿Pero por qué? Porque de repente Ustedes no saben Pero yo he trabajado en Pasco Cuando estaba de militar Me fui a trabajar a Huilacocha Al 3 312 creo que es 312 ¿no? 311 ¿no? Estoy viendo si están atentos Estoy viendo si están atentos Si conocen ¿No? Ahí he estado también ¿No? Y me acuerdo Me acuerdo cuando he recorrido Con Nadine Hemos recorrido Cerro de Pasco ¿No? Y les mando un fuerte abrazo Nadine A todos ustedes Entonces ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no enamorarme de Cerro de Pasco? ¿Cómo no enamorarme de las provincias de Pasco? ¿Cómo no enamorarme si también he vivido acá? Corto tiempo pero he estado acá Así que queríamos hacer estas obras Quería decirles que queremos dejar legados Primero que estos cinco años de gobierno nacionalista marquen un impulso en Cerro de Pasco en Pasco que marquen un antes y un después que marquen un cambio en ustedes y eso es el inicio de la gran transformación Una transformación que empezará con nosotros mismos a través de la educación Hemos logrado invertir como nunca en educación Hoy día tienen su colegio alto rendimiento regional que está me parece Chontabamba ¿No? Ahí está en la zona de selva Ahí le hemos puesto su colegio Pero estamos construyendo un colegio de alto rendimiento en cada región del Perú Es decir 25 regiones 25 colegios ¿Y qué es un colegio de alto rendimiento? Es un colegio donde nuestros hijos pueden estudiar pueden tener un nivel avanzado de inglés internado con pensión y además que tienen bachillerato internacional Los chicos que terminan ahí pueden tener acceso libre a las universidades del mundo Eso es lo que hoy día les estamos dando a Pasco ¿Por qué no se los dieron antes? ¿Por qué no se los dieron antes? Porque de repente para el Estado para ese Estado obeso Pasco no era importante Para ese Estado que le da soroche Pasco no era importante Para ese Estado que le gusta estar siempre en la costa Pasco no era importante Entonces la educación ¿Para qué? Si van a trabajar en minería Si van a entrar al socavón ¿Para qué los vamos a educar? Eso se acabó Porque eso no es pensar como país No es pensar como peruanos Y nosotros creemos que Pasco merece esto Y además si teódulos se ponen las pilas y avanzamos ponemos en cada provincia también un colegio de alto rendimiento Pero es el segundo proyecto me estoy adelantando porque tengo esa emoción y esa ansia de sacar adelante las cosas porque tengo que terminar dándole la oportunidad a todas las regiones del Perú a que tengan un colegio de alto rendimiento y el segundo paso todas las provincias del Perú un colegio de alto rendimiento adicional de los grandes colegios que estamos construyendo e interviniendo para que se modernice Esa es una política que debe quedar para los siguientes gobiernos Ningún gobierno debe retroceder en este esfuerzo en educación Ningún gobierno debe tirarse de para atrás debe arrugar ni debe acobardarse Tenemos que llegar al bicentenario del 2021 con 6% como mínimo en educación 6% del Producto Bruto Interno Jamás en la historia republicana algún gobierno se atrevió a invertir más de 3% en educación 3% del Producto Bruto Interno Nosotros vamos a dejar con 4% y vamos a exigir que el siguiente gobierno le ponga 6% para que haya más educación de calidad para nuestros hijos Otra política que queremos dejar como legado es la política social Antes de este gobierno ustedes conocían Pensión 65 Jalihuarma Beca 18 Hoy día les estamos dando estas cosas ¿No? Son más de 5 mil millones de soles que estamos poniendo para Jalihuarma donde estamos alimentando estamos dándole alimentos a más de 3.4 millones de niños a nivel nacional solamente en Pasco estamos casi al 98% 99% con más de 40 mil niños que tienen Jalihuarma y además estamos dando becas becas 18 becas presidenta de la república becas licenciados etcétera a ver levanté el brazo a los licenciados del ejército unos cuantos nada más parece que no hacen servicio acá parece que hace mucho frío no hacen servicio levanté el brazo a los desertores felizmente que no hay felizmente que no hay entonces también les estamos dando a los licenciados les estamos dando becas hoy día tenemos más de 82 mil jóvenes que están estudiando en el extranjero o aquí en el Perú antes no había eso antes para estudiar una educación secundaria superior con su plata y el pobre miraba no más y tenía que simplemente a lo mucho saber leer y escribir y nada más hoy día estamos cambiando las cosas esa la política social la estamos entregando al pueblo peruano así que esa política con los tambos con con cuna más etcétera esa se queda en el pueblo y esa política hay que defenderla ningún próximo gobierno debe tirarse hacia atrás ni debe acobardarse de seguir ampliando juntos ampliando Jalihuarma ampliando BX18 ampliando los programas sociales como Pensión 65 que hemos construido esa es otro legado ese es otro legado que le estamos dando al pueblo peruano en este gobierno nacionalista otro legado más que estamos construyendo es el legado de la política de infraestructura una política que nos ha permitido avanzar en lo que es el asfaltado de las carreteras la longitudinal de la sierra la longitudinal de asfaltar la marginal de la selva darle doble calzada o que sea autopista la Panamericana que pasa por la costa articular a Pasco con las salidas hacia la costa y que se interne con nuestros compatriotas de las zonas de Oxapampa y de las zonas de Ucayali que salgamos podamos salir hasta la frontera con el Brasil la política de infraestructura que nos permita establecer puentes construir construir infraestructura que es lo que requiere Cerro de Pasco Pasco y que es lo que requiere todo el país para que haya para que hagamos menos tiempo nuestro transporte y le demos mejor calidad a nuestros productos esa política de infraestructura también se queda para el próximo gobierno y también se queda para el pueblo peruano una política una política que tenemos que consolidar también es la de la diversificación productiva que es dejar de vivir de la venta de recursos naturales y apostar por la inteligencia la capacidad y la innovación de nuestros jóvenes por eso es que invertimos en educación en infraestructura en política social porque al final ningún país va a salir al desarrollo si vive solamente de la minería o de los recursos naturales necesitamos apostar en los centros de innovación tecnológicos en los centros o en los institutos superiores tecnológicos en las universidades en la calidad de la escuela para que nosotros podamos darle podamos diversificar las actividades productivas PASCO saldrá de la pobreza cuando adicionalmente a la ganadería agricultura que ya está creciendo adicionalmente a la minería podamos generar acá comercio industrias podamos generar manufacturas eso hará que PASCO sea una potencia a nivel regional y ese es mi sueño eso es lo que quiero para PASCO para todos ustedes compatriotas desde aquí un fuerte abrazo para todos ustedes que viva PASCO que viva el Perú muchas gracias a todos ustedes gracias 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 por ver el video.